Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Hoy estamos aquí, juntos, Víctor y yo. Vamos a hacer un vídeo especial de verano en el que contestar así las principales dudas que surgen en cuanto a me ha pillado embarazada con todo este calor, qué hago y también cuando los bebés nacen en el verano, que se suele crear así mucha incertidumbre, ¿no? Si te interesa, quédate y empezamos. Bueno, pues verano, verano, alegría, alegría, ¿no? Pues si estás emberezado durante el verano, supongo que una de las cosas que más te va a apetecer será darte un chacuzón, ¿vale? Llevo muchos años, llevo ya prácticamente 10 años trabajando en natación para embarazada, ¿vale? Rocío también aporta en esa actividad y, bueno, tenemos bastante conocimiento sobre ello. ¿Me puedo bañar o no me puedo bañar y hasta cuándo? Pues mira, hasta que dé esa luz, hasta el mismo momento prácticamente de dar a luz, incluso ya sabes que algunos partos se hacen dentro del agua, ¿vale? Pues puede bañarte, no hay problema. Es que he expulsado el tapón mucoso, es que las infecciones... Llevo 10 años, no me he encontrado casos con un porcentaje superior ni infecciones de ningún tipo relacionadas con el agua, nada absolutamente. El tapón mucoso puede expulsarse incluso 2-3 semanas antes del parto. En muchos casos ni siquiera te das cuenta y eso no ha influido en los casos que yo lo he visto, porque lo he visto en algunas de las embarazadas, en que no pudieran bañarse o en que eso pudiera provocar una infección posterior. El agua va a ser posiblemente el medio en el que te vas a sentir más cómoda, especialmente en las últimas semanas de embarazo. Los movimientos dentro del agua, para la pelvis, para la espalda, para los brazos, para el cuello, para los pies, van a ser súper reconfortantes, como si la gravedad no existiera. Vas a poder moverte como no, te puedes mover fuera del agua y, por tanto, estés en la playa, en la piscina. Si tienes la oportunidad de dar clases de natación para embarazadas, no lo dudes, lánzate al agua, sin duda, y disfruta mucho, porque para mí, sin duda, y especialmente en el tercer trimestre, es el deporte por excelencia. Además de que te estás moviendo, pues, bueno, vas a poder sofocar un poco el calor. Y que flota, claro, y no te dan el peso de la barriga. Claro que sí. También muchas mamis tienen miedo a meterse en el agua, sobre todo en la recta final, por si justo en ese momento se rompe la bolsa, ¿vale? Es una duda así. ¿Qué pasa si se rompe la bolsa dentro del agua, no? Vamos, es muy raro que en 24 horas que tenga el día, justo la media hora o la horita que estés bañándote, se te vaya a romper la bolsa ahí, ¿vale? Es mucha casualidad. Pero bueno, que si se rompe la bolsa, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Porque en el momento que tú salgas y te pongas tus braguitas limpias, eso sí, muy importante, no te quedes con el bañador mojado, ¿eh? Estamos aconsejando bañar en el embarazo, pero en cuanto salgáis del agua, vuestra ropa interior se quita, ¿vale? Para evitar infecciones de cualquier tipo. En cuanto salgas del agua y te pongas tus braguitas, vas a notar que hay ahí agua otra vez. Y vas a ver qué está pasando, ¿vale? Y te vas a dar cuenta enseguida y será el momento de acudir a urgencias. Además, que es que es muy raro que pase en ese momento, pero que aún así, si pasa, en cuanto salga del agua, te vas a dar cuenta, nos vamos al hospital. No hay problema. De hecho, si el agua, lo más peligroso que puede ser, que esté el agua teñida, ¿no? Que sea un líquido meconial. Si rompes la bolsa en la piscina y es un líquido teñido, te vas a dar cuenta porque se cambia de color. Si es un líquido clarito, es que no hay tampoco indicación de irte corriendo al hospital. Puedes perfectamente cambiarte e irte con tranquilidad. Así que, nuestro consejo, bañate hasta el final. No tengas miedo de nada, porque es que es donde más cómoda vas a estar en el agua. ¿Qué otros consejos tienen que seguir las embarazadas ahora, especialmente en esta época estival? Pues para sobrevivir al verano embarazadas, sobre todo aquí en Granada, que hace tanta calor, ¿no? En Andalucía y todos. También tenemos muchas seguidoras del otro lado del charco, que allí siempre hace mucha calor. Es muy importante una muy buena hidratación. Tienes que beber mucha agua. Tampoco colar, no todo, ¿vale? Pero lo típico, dos litros de agua al día en el embarazo sería lo ideal, ¿vale? Muy importante que si estamos deshidratadas, nos vamos a encontrar más. Podemos tener mareos. Incluso nos pueden dar contracciones. Entonces, chicas, muy hidratadas. Salir, aprovechar para caminar en las primeras horas del día o las últimas de ya a partir de las nueve de la tarde, que ya empieces a hacer fresquito. Ropa fresquita. Ropa, no te pongas pantalones maquero, no te pongas líquidas, no te pongas colores oscuros. Usa ropa de algodón fresquita, que no te apriete. Muy importante, si tenemos retención de líquidos y el pie está, que te va a estallar, usar un calzado cómodo, ¿vale? Nada de tacones. Algo que te ate bien, que te abroche bien, que no tengas riesgo de torcedura, ¿no? De los tobillos y que andes cómoda. Y para esa retención de líquidos, la natación. Tener las piernas en alto en casa, movimientos circulatorios, caminar por la playa, que nos dé el agua fresquita en el pie. Y la hidratación. Cuanto más nos hidratemos, más se van esos líquidos. Aunque parezca que no, sí, porque tener más agua y los riñones van expulsando más agua. Y se diminuye un montón el edema en las piernas. Eso sí, a grandes rasgos. Comida fresquita, ensalada, fruta, ¿vale? Y disfrutar. Siempre que vaya a tomar el sol a la playa, muy importante la protección solar, porque en el embarazo, la hormona está muy alterada y se suele cambiar un poquito, puede haber riesgo de manchar, manchita en la cara, el cloama y tal. Protección del 50 siempre. Y a disfrutar todo lo que podamos. Sí, en referencia un poco a lo que decíamos del edema, también muy importante, no ya tanto el masaje perineal, del cual también tenemos un par de vídeos explicándolo, sino el drenaje perineal. Es una técnica un poquito más específica, que cuando hay un edema importante a nivel vulvar o a nivel de miembros inferiores, pues bueno, tu fisioterapeuta especializado en pelviperinología, pues te puede echar una mano y enseñarte. Es súper sencillo, incluso yo diría que más sencillo que el propio masaje perineal y te puede venir también muy acorde a todas las recomendaciones que hemos ofrecido. Bueno, pues imaginemos que ya hemos dado a luz y ahora ya pasamos al siguiente paso. ¿Qué cuidados tenemos que tener con el bebé? Lo primero, ¿puede tomar el sol? ¿No puede tomar el sol? ¿A qué horas? ¿Cómo debe vestirse? A un bebé no le debe dar la luz del sol directa. De hecho, no está para nada recomendado. Tampoco se le puede echar crema solar, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta que no sean mayores de seis meses no se usen cremas solares en bebés porque tienen muchos químicos y para su piel no son buenas. Entonces, hasta esos seis meses necesita que esté en la sombra, que le dé la luz de forma indirecta, que salgáis con él a pasear, que es fenomenal, pero siempre en la hora que no sean las centrales del día, de 12 de la mañana a 5 de la tarde, el niño no pinta nada en la calle porque hace mucha calor y le va a dar mucho sol y no vais a disfrutar en la playa con él. Un bebé tan pequeñito podéis salir a pasear a la primera hora ya cuando está atardeciendo. Es que os va a venir genial. Entonces, mucho cuidado con el sol, la protección solar a partir de los seis meses de edad. En cuanto a la hidratación, tienen que beber agua, no tienen que beber agua. Los bebés que menores de seis meses con la leche es suficiente. La estancia materna exclusiva o la estancia biberón a demanda, ¿vale? ¿Qué no necesitan beber agua los bebés? Menores de seis meses, ¿vale? La estancia materna exclusiva o la estancia con biberón. No necesitan más. Lo que voy a notar es que cada vez a lo mejor te piden con más frecuencia porque tienen sed, a lo mejor hacer tomar más cortitas y más seguidas, pero es su manera de hidratarse. A partir de los seis meses el bebé puede beber agua sin problema porque ya va a tener alimentación complementaria y está muy bien que se hidrate con aguina, sin problema, capaz le va a encantar. Estás hidratado. Respecto a la ropita, también comentar un poco, ¿no? Es muy típico ver a los bebés con un sombrito, con una gorrita, está genial. La ropa, por favor, lo más clarita posible y lo más fácil y cómoda para quitar y poner. También cuando los traigáis a la consulta, ¿vale? Que también nos pasa. No les pongáis nada. Los tienes ahora mismo un bebé que no camina donde no hace la pena que lleve nada, ni calcetines, ni nada, porque hace calor. sudan también y entonces con un pantaloncito, con una jantita, con una camiseta, con un vestidito cortito, cómodo, fácil de quitar y de poner, es suficiente. Además, los bebés, muchos de ellos y muchas de ellas, adoran estar desnudos. Así, cuando estás en un ambiente cómodo, tranquilo, casero, desnúdate, desnúdalo, y de verdad, en ese aspecto, daros toda la naturalidad del mundo porque lo vais a agradecer de cara al calor que se lo hace en verano, obviamente. Cuando hace tanta calor, que mucha gente también se preocupa, a la hora de dormir los bebés, con un body de manga corta y su pañal, sin problemas, incluso hace días de mucho más calor, podría dormir con su pañal, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Lo que sea importante es que no le dé aire acondicionado de forma directa, ¿vale? Eso sí, es perjudicial que bebe un chorro de aire acondicionado a un bebé, porque es que se puede resfriar, pero es que no se va a beber a nosotros también. Claro. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues a lo mejor si tienen aire acondicionado climatizado por toda la casa y la casa está fresquita, genial, ¿vale? Tampoco un ventilador que le dé directo al bebé, mejor ventilar, airear, o poner algo que sea para toda la sala, algo indirecto, pero que no le dé directamente al bebé ese chorro de aire frío. Los mosquitos, ¿vale? Los mosquitos están en verano, que también hay mucho así, creo que pasa con los bebés y los mosquitos. Está bien clara con las ventanas, pero hay riesgo de que le den quemamos. Quita a los bebés. Los bebés no pueden utilizar repilentes, de hecho, es que también es muy tóxico para ellos. El único más natural es la citronella y de hecho, no se deberían utilizar citronella en bebés hasta que no tengan tres meses. Entonces, ¿qué hacemos cuando le den el verano? Pues mosquiteras o poner sobre la cuna alguna mosquitera o cuando vayamos a un sitio, a una cena, en algún lugar que haya mosquitos, cubrirlo con alguna rebequita, alguna muserina o algo, cubrirle la zona de la piel para que no le puedan picar los mosquitos directamente. O poner algo de forma indirecta con la de la citronella o algo en la zona donde vayas a estar con el bebé. Víctor, ¿cuándo se puede bañar los bebés? Porque también es efecto en los bebés en la piscina. Sí, bueno, ¿cuándo y dónde? Porque suele tener una cosa que me preguntan mucho más en verano evidentemente con la relación me va a preguntar y me va a decir pues en el mar, ¿no? Vale. Lo primero evitar las horas de mayor calor, ¿vale? Obviamente y de esa luz solar directa y luego pues a partir de, hombre, también hay que vigilar de playa stars, obviamente, ¿vale? No todas las playas por desgracia están igual de cuidadas e igual de limpias. Pero bueno, suponiendo que el ambiente sea adecuado y que el agua no esté excesivamente fría que tampoco sería lo más conveniente, pues bueno, empezar con un acercamiento en la orillita, mojar los pies, mojar un poquito las manos a partir del mes, mes y poco no tendría por qué haber ningún problema. Si además ya ha educado entre comillas al bebé respecto al agua, recuerda que viene de un medio acuático, ¿vale? que es el que tú tienes dentro de tu abdomen, que no se nos olvide eso, gastamos nueve meses en el agua. Si ya la has educado un poquito, por ejemplo, porque te ha pillado durante el invierno y la has llevado a una piscina o lo que sea, pues de cara llevando al mar va a tener mucho menos inconveniente. En cuanto a la piscina, por ejemplo, yo en el centro donde trabajo que hay natación terapéutica para, o sea, perdón, natación para bebés, a partir de los cuatro meses los meten. Claro, es verdad que la piscina tiene una temperatura más alta, ¿vale? unos 33, 34 grados y es cloración salina. Por eso se adelanta a otro centro donde la entrada no se permite a no ser que tengan más de seis meses. ¿Por qué? Porque la cloración es normal. Todo esto está hablando de piscinas públicas. Si tú, por ejemplo, en casa en la piscina privada sabes qué tipo de cloración, hablas con los técnicos o las técnicas de la piscina y controla un poco el tipo de suciedad o cloración que vas a tener en el agua y la puedes reducir o adaptar a tu bebé, pues evidentemente el riesgo va a ser mínimo. Aún así, puedas consultar también con el dermatólogo infantil que te lleve o con tu pediatra por si tienes alguna duda específica sobre la piel del bebé, pero vaya, siempre y cuando el bebé no tenga ningún problema y el agua esté limpia, pues pronto se puede meter y de hecho es algo súper recomendable y reconfortable para el bebé. Yo creo que hasta aquí. Sí, bueno, esperemos que disfrutéis del verano con todos estos consejos, siempre buscando la salud personal y también la de nuestros pequeñajos y pequeñajas y nada, despedimos el vídeo, disfrutad mucho del verano y que, nada. Y que os vaya a tener. Eso es, pero no vamos a seguir viendo, ¿vale? Venga, acépte la playa, hasta luego.